Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y este es un vídeo muy muy rápido para explicaros el porqué durante dos días, más o menos, no voy a estar disponible para subir vídeos aunque sí voy a estar en las redes sociales comentando todas las novedades que vayan saliendo tanto de C-Games como de Shadowverse en general recordad que el día 15 es la festividad de C-Games donde se celebra el mundial, salen todas las novedades y regalan tickets de todo en todos los juegos a mansalva por eso, si estáis dudando ahora de crearos alguna cuenta en otros juegos, como por ejemplo yo en Granblue Fantasy soy un jugador bastante habitual y ahí van a regalar también muchísimas cosas está Fate Grand Order, están el Idol Master, hay un montón de juegos yo solo juego al Granblue y al Shadowverse, que ya me faltan horas en el día pero van a regalar un montón de cosas y seguramente este ya aquí, para el día 13, poder jugar el eventillo este que va a salir de partidas de toma 2, partidas privadas que con las partidas privadas consigues tickets para el evento que va a salir ahora de la Copa Navideña van a salir un montón de cosas, regalos y de todo y todo eso lo veremos en el canal más detenidamente para cuando yo vuelva aún así, ya os digo, todas las novedades que han estado saliendo que esta madrugada han salido, cartas nuevas las he comentado ya en Twitter, así que ahí tendréis mi análisis a medida que vayan saliendo las cosas va a ser bastante improbable que lo traslade todo a Facebook porque voy a tener una cadencia de datos bastante grande voy a estar perdido en la mano de Dios en la otra punta de España así que no lo sé, como va a ser mi situación en cuestión de datos pero como Twitter gasta tan poco, seguramente pueda estar disponible para ello y si no, pues levanto el brazo un poquito más y que el móvil coja datos suficientes como para darle el tweet a la noticia o lo que quiero transmitiros a vosotros ya os digo, va a ser un vídeo bastante rápido sin editar porque me corre la premura son eso, las 5 y 38 y estoy ya ahí nerviosismo porque a las 6 ya tengo que estar preparándome para salir así que nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea cuando yo vuelva si es que vuelvo todo bien hasta luego, hasta otra el botón de... aquí está no me acostumbro al botón de cortar grabación en este nuevo recruiter madre mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!